Hey que tal amigos de youtube, yo soy David Sagiante, bienvenidos a mi canal y hoy tendremos un gran video porque vamos a hablar de 7 patrones desde el nivel principiante hasta el nivel más avanzado que podamos llegar y ojo porque el uso de patrones puede tener grandes beneficios que les voy a explicar más adelante pero básicamente para tener mucho mejor visualizado el mástil, tener buenos puntos de referencia en arpegios y acordes y por supuesto para mejorar nuestra expresividad en la improvisación así que bueno esto va a estar súper interesante así que toma tu guitarra y vámonos a la intro ¡Gracias! Y bueno pues primero que nada si quieres saber qué son los patrones, para qué sirven, cómo usarlos correctamente y en general todos los beneficios de los patrones de guitarra si es bueno utilizarlos o no es bueno utilizarlos te dejo en la descripción un video que se llama precisamente qué son y cómo usar los patrones para guitarra y si quieres llevar esto al límite por supuesto que voy a estar haciendo una serie de videos y de hecho estoy creando una playlist acerca de patrones de guitarra el siguiente video que también les dejo en la descripción es 7 patrones de arpegios con tapping para guitarra esto sí está mucho más avanzado así que si terminas este video y cumples estos niveles correctamente técnicamente pues ya podrías pasarte otros videos con patrones mucho más complicados te repito estoy haciendo una playlist en el canal, la buscas como patrones de guitarra así que bueno vámonos al primer patrón, pero déjenme aclararles que este video está hecho precisamente para guiarlos desde cero, desde cómo hacer tapping más básico hasta unos patrones que ya están un poquito más complicados la intención de este video es que sea lo más simple para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo de la improvisación de guitarra y bueno este primer ejercicio es digamos para explicar la parte más simple del tapping cómo se hace el tapping y cómo hay que acomodar el dedo y bueno básicamente cómo vamos a utilizar el dedo de la mano derecha para esta técnica y bueno básicamente lo primero que vamos a hacer es poner el dedo en el traste 5 ya fijo y en el traste 12 en la primer cuerda vamos a ir tocando con el dedo de la mano derecha hay que hacerlo con un poco de fuerza pero si se dan cuenta si yo sólo quito el dedo es decir si lo aprieto y lo quito realmente no ocurre más que un solo sonido y como se acordarán en el tapping bueno ahorita vamos a hacer más cosas pero tenemos un sonido mucho más fluido entonces lo que tenemos que hacer es que después de pulsar con el dedo de la mano derecha luego lo vamos a retirar pero lo vamos a retirar en vez de hacia arriba otra vez lo vamos a retirar hacia abajo hacia hacia un lado de la cuerda entonces vamos a apretar ok y el primer ejercicio sería el siguiente y consta de dos notitas que bueno en realidad lo puedes llevar a cualquier otra nota entonces básicamente así comienza el tapping pulsamos y jalamos la cuerda hacia abajo cuando ya tengas eso bueno ya puedes hacer el ejercicio número dos que sería precisamente digamos el tapping más sencillo o el principal tapping que vemos en muchos solos ¿no? y este sería sería traste dos en tapping cinco y ocho y regresamos al cinco pero básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo y bueno antes de continuar con el video me gustaría invitarte a que me sigas en redes sociales en instagram, tiktok ahí estoy subiendo contenido todos los días y por supuesto a dejarme tus comentarios en este video también te invito a apoyar al canal con un like un super gracias o incluso suscribirte como miembro del canal en donde dejo tareas semanales y subo videos exclusivos para miembros casi todos los días y bueno pues vámonos con el tercer ejercicio este tercer ejercicio es prácticamente similar al pasado pero vamos a agregar un poquito una parte lo que vamos a hacer es lo mismo pero ahora vamos a agregar dos tapings al principio es decir va a ser lo vamos a hacer igual con el dedo uno bueno en este caso ya traigo la plumilla pero la traigo aquí en el dedo normalmente por ejemplo estoy tocando y aquí la guardo digamos algo de esto y ya entonces la guardamos y y bueno aquí queda el ejercicio 3 realmente no está nada complicado nos vamos al ejercicio 4 vámonos al cuarto ejercicio este realmente es prácticamente lo mismo ¿por qué estoy haciendo lo mismo? bueno pues porque tenemos que ir subiendo de nivel escalando estos niveles pero prácticamente es igual solamente vamos a tener una variación que ya en vez de dos notas vamos a tener tres ok bueno les muestro el ejercicio es este también podemos agregar como en el otro ejercicio que serían dos notas pero bueno esto ya es no es necesario para este ejercicio lo que podemos ver aquí es que ya estas tres notas las tenemos que digamos hacer con legato y es la misma técnica que cuando quitamos el dedo en el tapping y jalamos hacia abajo para que la cuerda suene lo mismo vamos a hacer pero ahora con estos dedos de la mano izquierda es decir ahí vamos a jalar ¿no? y bueno realmente no está nada complicado este ejercicio 4 así que vámonos al quinto ok en este quinto ejercicio lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que en el ejercicio 4 pero vamos a estar cambiando un poquito hacia hacia los lados ahora lo que vamos a hacer es esta figura empezar a moverla para permitir entender estos cambios para que digamos la mano se acostumbre a estar cambiando de posiciones y moviendo los dedos ¿no? realmente todo esto es para progresar desde nivel 0 hasta niveles ya más avanzados por supuesto ya después como te decía te invito a pues ver mis videos para intermedios o para avanzados también en pues en la membresía del canal ahí estoy dejando muchas tareas semanales y diarias en las cuales vas a poder progresar mucho más fácil con todas estas técnicas ¿no? pero bueno vamos a vamos al quinto ejercicio se los muestro bueno básicamente este es el ejercicio es lo mismo pero ahora nos vamos a mover hacia hacia el traste 7 5 y 4 y después nos vamos a mover hacia el traste van a ser 4 veces eso mismo y luego ustedes disculparán pero bueno vámonos al ejercicio número 6 que esto va de volada y pues ya para que para que termine este video y me dejen en los comentarios por favor si pues estos ejercicios les gustan si se les hacen buenos o les gustaría algo más difícil o algo más fácil o algo más loco por favor díganme que es lo que les gusta bueno el siguiente patrón es un poquito más difícil esto si ya es más complicado pero nos va a abrir la puerta hacia ejercicios nuevos pues más difíciles obviamente pero pues nos va a hacer avanzar muchísimo de nivel y ahora vamos a estar en la cuerda 3 traste 9 7 5 y luego 4 y bueno el ejercicio es este bueno si no tienen un silenciador de estos que son ya más profesionales pues lo que pueden usar es por ejemplo en mi caso un trapito y bueno este trapito pues nos va a ayudar a que cuando soltemos la guitarra pues no no haga ruido no se queden las cuerdas al aire y eso pues nos va nos va a ayudar a que sane mucho más limpio bueno el ejercicio es el siguiente el ejercicio es el siguiente es en cuerda 3 es traste 9 traste 7 traste 5 traste 4 y regresamos y luego bajamos otra vez 5 7 8 y 12 y bueno y bueno vamos al último ejercicio este es el ejercicio número 7 les doy muchas gracias por haber visto este video les agradezco sus comentarios suscríbanse al canal si no lo están también está la membresía para guitarristas que tengan esa hambre de avanzar mucho más rápido y por supuesto pues los invito a unirse a la membresía del canal porque ahí estoy dejando tareas semanales que estamos avanzando aceleradamente todos los días así que pues vaya vamos a vamos a darle al séptimo ejercicio les agradezco mucho haber visto este video y pues nada nos vemos hasta la próxima les mando muchos saludos y el siguiente ejercicio es un ejercicio no es tan difícil pero este ejercicio abre la puerta para los otros videos para hacer el arpegio menor vamos a verlo es digamos la primera parte del arpegio menor el arpegio menor es completo es de hecho es menor 7 el arpegio menor 7 completo es así ok en este caso lo único que vamos a trabajar es el arpegio la mitad del arpegio que sería en este caso de re re fa la do re y vamos a llegar hasta el fa de nuevo re la do re fa re fa la do re fa ok re fa la do re fa la la fa rey fa por ejemplo se puede combinar con los otros ejercicios o por ejemplo pero bueno ya son cosas que estarían un poquito fuera de lo que estamos haciendo en este vídeo por ahora lo único que les pido que empiecen a dominar este movimiento